Yotuel, que está en la casa. Yotuel. Dímelo, papi. Aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal? Tú me habías hablado de este proyecto hace muchísimo tiempo, el regreso de ustedes como agrupación Los Orishas The Best. Ya, Los Orishas de nuevo, del regreso. Tanta gente ha añorado esto. Mucha gente llegaron a deprimirse el momento que Los Orishas se separaron y ya se han unido de nuevo. Sí, compadre. Mira, fue una cosa muy bonita, ¿no? Yo sé que el anuncio de la ruptura a los fans los cogió sorprendido porque, bueno, nosotros hicimos el concierto de Juan y la Paz y fue para nosotros fue una cosa histórica, pero también fue muy triste, ¿no? Porque los fans no sabían que nosotros ese mismo día que estábamos tocando ya estábamos desintegrados. Entonces, era el primer concierto frente a un millón y medio de cubanos y por dentro era la despedida a ese millón y medio de que Orishas no iba a tocar más como grupo, ¿no? Entonces, bueno, nunca quisimos decir nada en esa fecha porque no queríamos que la noticia de la ruptura a Orishas jugar en contra de este choque que se está preparando en Cuba y, bueno, terminó ese choque y quedaba guapo a su casa. Pero, después... ¿Nunca hubo problema entre ustedes? No, no, no. Sinceramente, no. Paz de galletas sonaba probado. Pero eso es normal. Como entre sus hermanos, entre familias. Ustedes son familias. No, no, nunca hubo problema. Lo que pasa es que, mira, éramos tres chamacos que salimos a Cuba con tremenda... Era con muchas ilusiones. Empezamos este proyecto. Fuimos creciendo juntos y fuimos también adquiriendo conocimientos y gustos individuales, ¿no? Entonces nos dimos cuenta después de 10 años de formar a la banda de que teníamos gustos musicales totalmente diferentes a lo que significaba Orisha. Entonces, como no queríamos que ningún gusto propio prevaleciera en lo que era la música Orisha, que es un sonido que estaba ya solidificado, decidimos ponerle punto final a esta historia Orisha y recomenzar cada cual como solista en sus andancias y hacer sus cosas, ¿no? En el caso tuyo, te dedicaste a producir, a escribir, llegaste a trabajar con Ricky Martin, el último disco de él que ha sido muy exitoso y muchas de las canciones de él ahí también han salido muchos éxitos de ahí. La mordidita. La mordidita. La mordidita, mami. Un amor. Una mordidita. Tuve la oportunidad de trabajar con Ricky, con Chayanne, con Rey, con CD9, con Cristian Castro, con un monstruo. Me quedé corto solamente mencionando a Ricky, obviamente todos los otros artistas que estás mencionando también. Perdóname. No, no, no. Tú lo sabes, tú lo sabes. Pero no obstante eso, la nostalgia de Orisha siempre me invadió, ¿no? Siempre todo el mundo, grandes amigos míos me decían, compadre, hay esos Ñegos que estaban cantando. Le digo, compadre, no me mencioné más a Orisha, pero ya hasta se acabó y se acabó. pero nada, mira, cómo decirte, fue una historia tan linda y fue una cosa tan bonita que creamos un sonido. De hecho, con todos estos artistas que trabajé, muchos me decían, coño, hazme una canción que suena a Orisha. Entonces, me di cuenta que el sonido de Orisha era un sonido. Entonces, Ustedes marcaron ese sonido, ese sonido, o sea, ustedes son los dueños de ese sonido, es algo muy original. Yo me recuerdo cuando salimos con el disco de Orisha de los cubanos en el 99, en los Grammys no había la categoría urbana y los Grammys abren la categoría urbana en el 2000 gracias a que el disco de Orisha salió. Entonces, nosotros fuimos precursores de todo este movimiento urbano que está ahora, después, por supuesto, Darillán, Quiteo Calderón, todo fue con la misma ola que salió en los 2000 y hasta hoy en día el urbano está más potente y más grande que nunca. Y yo creo que era necesario regresar, yo creo que era necesario regresar con Orisha este sonido, Cuba, la nostalgia, nosotros, y lo hicimos de una vida bastante diferente, ¿no? O sea, yo, gracias a lo que tú estás diciendo, gracias a todas estas canciones que hice, bueno, Sony me dio la oportunidad de abrir mi propio sello discográfico y qué mejor que firmar a Orisha. Entonces, salimos... Entonces, tú abriste tu propio sello y ahí tú decides firmar a los Orishas. Se llama Chancleta Récord. ¿En serio se llama Chancleta Récord? Le estaba haciendo competencia a la prima aquí del show de Enrique Santos que salió al baño un momentico. ¿En serio se llama Chancleta Récord? Te lo juro. Me encanta, Chancleta Récord. Chancleta Récord. Nosotros siempre fastidiamos aquí con el nombre de Chancleta Récord. Es que la chancleta es... ¿La chancleta? Eso es para todos los latinos, eso es tristeza, es baile, es nostalgia, es llanto. Es chancletazo cuando te portabas mal. Chancleta Récord. ¿Educación? ¿Qué qué? Fue que te huele en la chancleta. Toma, chancleta. Y para bailar, en chancleta. ¿Seguro? En chancleta. Y para salir a buscar el money, hay que chancletar la calle. Chancleta es nuestro, es latino. Es nuestro. Entonces, tú eres el que llama a los muchachos. Tú llamaste al ruso y el demás, oye, me tengo una casa disquera, vamos a reunirnos porque la gente me dice, me imagino, si a ti te lo mencionaban, a ellos también en diferentes partes del mundo les mencionaban, me respondieron como si hubiéramos dejado de hablarnos al día, al sábado siguiente. Como que le dices, piste pausa y de repente diste play de nuevo. Yo, tú qué volar, mi hermano. Oye, Pipo, se formó, como dice en esta zona, la gozadera. Me dijo, no sabes lo que yo estaba esperando que tú me llamaras, compadre. Entonces, nada, de ahí nos fuimos a Cuba. En Cuba nos encontramos todos, de ahí grabamos una canción que se llama Cuba es la Bella, que es nuestro primer sencillo y decidimos invitar a un colectivo. Todo el mundo. Ahí estamos hablando que, bueno, ya yo tuve la oportunidad, muchas gracias, de poder haber visto el video del tema que no ha salido todavía, lo van a ver muy pronto. Ahí está Isaac Delgado, está Desemers Bueno, está gente de zona. ¿Quién no está ahí? Está la gente que nosotros queríamos que estuviera en el sentido de, nos unen lazos de mucha amistad con gente zona, con Alexander, con Isaac, con Larisa, con Buenafé, con Leóni, Guardo Mendoza, Pedro Martínez, toda esa gente nos une lazos de amistad y fueron los primeros que les dije, oye, Orichas va a volver y me dijeron, hermano, qué bueno, tú no sabes, para nosotros, el placer que es que ustedes regresen y realmente yo creo que el gusto fue colectivo, yo creo que ahora estuvimos en Cuba haciendo promoción por primera vez, nunca habíamos hecho promoción en Cuba. ¿Qué tal la recepción en Cuba después de siete años de los Orichas, de separación, de volverse a unir y unir tanto talento cubano? Fue increíble, fue increíble y de hecho es la primera promoción que hacemos de Orichas en la historia porque Orichas surge en París y después de esto nosotros, es la primera vez que Orichas graba un tema en Cuba, en Cuba. ¿Nunca habían grabado antes en Cuba? Nunca, nunca. ¿Todo lo que hacían era fuera de Cuba? En Francia, porque bueno, vivíamos en Francia y era mucho más fácil. Bueno, yo quiero que tú me digas, te voy a dar diferentes situaciones y tú me dices si es chusmería o no es chusmería. Esto está fácil, ya que hablaste de la chancleta y que has inaugurado Chancleta Records, a ver, ir a una misa, a la iglesia en chancletas, ¿eso es chusmería o no es chusmería? No, no, uno va como Dios lo trajo al mundo, en chancleta. En chancleta tiene que ser, si hay mucha gente que no tiene zapatos tiene que ir en chancleta o descalzo también, a la casa de Dios se va. Se va. Pero como que como Dios te trajo al mundo. Sí, claro. Desnudos. Bueno, digo, te tapa, pero. Depende. No, ¿qué como de pez? ¿Cómo así de encuerado? Pero si Dios nos trajo así, ¿por qué no ir a...? Desnudos, no, no. Desnudos a la iglesia, no. Vamos, yo también. No, no, también. En chancleta, en chancleta y tapadito. Sí, chancleta. All right. ¿Es chusmería o no es chusmería? Comerte una frita con tenedor y cuchillo. No, eso es tremenda chusmería. Eso es chusmería. No, la frita se come con los dedos y se chupa. ¿Pedir pan más de una vez en un restaurante simplemente porque lo ofrecen y es gratis? Eso es tremenda, hombre. Eso es que es hambre. Hambre. Jamal lo que hace falta. Como dice el pan fino. Chequear tu Instagram mientras estás sentado en el toile. No, ya soy el tremendo de chusmería. No, ya soy el tremendo chusmería. Para una mujer, ir a la farmacia en Rolos. ¿Chusmería o no chusmería? No, eso está bien. Sí, sí. Si no, mi mamá fuera te manda chusma. Abrir una botella de cerveza salvajemente, como un salvaje con los dientes. Depende, depende de la hora de la mañana. Sí, de la mañana porque ya cuando tú pasas la noche que entras a las 2, 3 de la mañana ya la botella se abre con lo que se pueda. Ok. ¿Es chusmería o no es chusmería darle blog a una jeva, a una chica en Facebook porque no se acostó contigo? No, depende. No, por lo menos sí también es chusmería. Ok, llevar un litro de soda a un fast food, a un restaurante de comida rápida, llevar tu propio litro de soda. Sí, la dirá de... Eso no, eso es chusmería. Yo he visto gente hacerlo. Sí. Yo he visto gente hacerlo. Si es grátil la soda ahí. Bueno, sí, pero hay gente que no quieren pagar. No, no es grátil. Algunos si ordenas el combo, pero algunos lugares tienes que pagar por tu propia soda. Oye, Enriquito, lo que alegamos el otro día, llevar la caja china a la playa. No, es un tremendo vacilón. Y dos cajelajes. Oye, como dice Alexander, y se fue por la mozada. Y se fue por la mozada. Ok, ya que estamos hablando de playa, estamos en el verano. Llevar una cazuela, un caldero así entero de espagueti a la playa. Bueno, es que el espagueti a la playa no pega. No pega. Ya se estrenan de chusmería. Ya, de espagueti. Ok, y ven acá, entrar, ir al cine con un pan con lechón o una croqueta preparada escondida en el pantalón. ¿En el pantalón? Eso es chusmería o no es chusmería. Bueno, depende de donde te pongan o te pongan el pan con croqueta. Si te lo pones alante, es una croquetica. Si te ponen un pan con chichichón, andé, la la jefa y señor, voy a coger el candela del cine. Yo estoy el, gracias por estar aquí, papi, todo lo mejor para ti. Bendición. A ti, mi hermano. Isla Bella, lo nuevo de los Jorichas y muy pronto el disco. Sí, papi, aquí estamos siempre a tu orden, para lo que sea. Gracias, mi hermano. ¿Tenemos ideas de cómo se va a llamar el disco? El disco se llama El Regreso de los Dios, El Reencuentro. Nice. ¡Gracias!